La FIFA considera que el plazo no corre en circunstancias cuando se cometen infracciones de esta naturaleza. Aunque reconoció que es poco probable que la FIFA dé marcha atrás en la sanción a la Federación Boliviana de Fútbol, Marco Peredo anunció que recurrirán al TAS. Yo creo que no es nada agradable el fallo, pero nosotros vamos a recurrir al TAS. Tenemos 21 días para anunciar nuestro recurso y 10 días para formularlo. O sea, son un mes prácticamente y vamos a hacerlo, vamos a recorrer al TAS.